Hola David, ¿cómo estás? Hola Sergi, bien aquí. Pues perfecto, estamos en Dados Mader y Miniaturas, que tenemos un programa especial para todos vosotros, un programa que hemos pensado para... Y a ver, voy a explicar una cosa, ahora que se me ocurre. Hemos pensado este programa diciéndole al David una poco ida de la olla. Estaba leyendo una revista de estas de Hobby Consola, es así, y entonces había el recopilatorio de todos los juegos de consolas de todo el año. Y entonces pensamos de hacer como un top de todos los años, pero como una especie de categorías, ¿verdad? Así que... Esta encerrona que me has metido. No sé, yo lo veo diferente, también no queríamos hacer el típico top de juegos que hemos jugado, también lo hemos comentado con los jugones, esto hemos hecho esta especie de hablar de cómo ha ido el año en los juegos, tampoco quería repetir, y queríamos sí hablar de los juegos que han llamado la atención en diferentes bloques. Entonces, hemos hecho una selección como si se tratara de juegos de consola, pero evidentemente son juegos de mesa, solo faltaría. Y entonces las categorías a lo mejor pues llaman un poco la atención, es eso solo. Empezaremos, no sé... Para ampliar un poquito más el factor de decisión, no se trata de juegos a los que hayamos jugado, ni siquiera que los tengamos, simplemente es lo que más ha sonado durante el año, o si dentro de la categoría en la que estamos creemos que algún juego ha de destacar por encima del resto, pues también lo ha comentado. Exactamente. Algunos sí que han coincidido que hemos podido jugarlos, otros simplemente los queremos tener, pero aún no los tenemos. Hemos visto gameplays, hemos visto diferentes tabletopias, tabletop, board y marina, lo que sea, pero en todo caso a lo mejor no lo tenemos. Pero bueno, vamos a probar esto. Yo creo que puede ser entretenido y vamos a ver si os gusta. Empezaremos con el mejor juego de aventuras, un juego narrativo. Vamos a compartir la pantalla. ¿Empiezo yo? Sí, si quieres, te lo pongo aquí. Bueno, a ver, no es mi estilo de juego. Vale. Y obviamente el que más ha sonado este año como juego narrativo ha sido el Titan Grail. Venga. Lo estaba escribiendo porque creo que también lo tienes. Lo estaba escribiendo, sí. Efectivamente, el Titan Grail, sí. Sí, ¿tú no lo tienes, dices? ¿No lo tienes? No, no lo tengo, no lo tengo. Vale, 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 vale. No es un tipo de juego que me da. No te llama la atención, ¿eh? Si hemos recibido ahora, yo sí que lo tengo. Uh, dos partidas, es mentira. Llego siete, ocho o nueve. Bueno, es un juego que yo lo estoy jugando en solitario. Empecé a jugarlo en campaña, pero evidentemente en campaña ahora está un poco complicado. Bueno, tú lo que has oído, ¿te ha llamado la atención por eso o en absoluto? Hombre, todo el mundo destaca, o sea, el contenido narrativo que trae. Al final es una historia, ¿no? Cuando cae Avalon o está a punto de caer, si no me equivoco. Sí. Y, bueno, tú te vas metiendo en la piel de un héroe que va explorando Avalon. Es que realmente no... No, no sé si estoy haciendo spoilers o no, porque claro, tampoco es que solamente cuento lo que pasa en el que estoy. No, no, no. El juego, el juego, ya a ver, ya mucha gente ya lo ha acabado. Yo solo voy por la tercera, por el tercer capítulo. Este mes no he jugado, lo he tenido muy liado. Este mes no he jugado. Iba por el tercer capítulo en navidades y sigo por el tercer capítulo. No lo he jugado, o sea que bueno. Mira, estaba buscando la campaña. Esta es la campaña que hicimos y ahora nos ha llegado la primera caja. Y acabamos de recibir el mensaje de que la segunda ola está en marcha, la versión en inglés. Entonces, no sabemos si tardará mucho o tardará poco. Bueno, esto es lo que tendremos. Entonces, ahí, me equivocado. Aquí. Bueno, sí, es un juego, no hace falta hablar más, ya hemos hablado mucho. Y, bueno, es el Tinting Grail. Tinting Grail es un juego que narrativamente es muy inmersivo. Yo también he puesto el Forgotten Waters. Este no sé si lo conoces. Vale, no lo he jugado. He estado mirando en Borg & Jig diferentes selecciones. Sabéis que se puede seleccionar por búsqueda avanzada. Y una de ellas, he puesto los diferentes tipos de juegos y cuáles han subido más o menos en un año y cuáles son los que no suben en un año. Es muy interesante. Creo que un día haré un vídeo de eso. Este es de este año y está el 67. El 67 de este año. Está considerado un juego, evidentemente, de exploración. Y, pues, con este componente es, evidentemente, narrativo. Por eso está en esta primera lista. Un juego donde tú eres un pirata y que lo que tiene de interesante es el formato de este libro que ya nos habían presentado con Fábulas de Peluche. No sé si lo tienes en mente este, Fábulas de Peluche. Entonces, lleva un app. Lleva un app. Y, entonces, parece ser que es bastante inmersivo. Yo me he mirado un par, hoy, un par de gameplays. Y es muy chulo. Está en castellano ya. Este es un buen juego, a lo mejor, para tener en el club, sin duda. Tienes un libro, tienes una aventura. Y, precisamente, ayer o antes de ayer, escuchaba que decían, en el dado único, en el podcast, decían, en el último podcast, que este juego les llama la atención. Y que podría ser que hubiera un Forgotten, lo que sea, como sistema de juego narrativo. ¿Sí? No lo sé. ¿Es la evolución de Fábulas de Peluche? Correcto. Es la evolución de Fábulas de Peluche. Y el Comanautas, o algo así, que no tuvo tanto éxito, se ve. No sé. Yo este Forgotten Rims, ay, Forgotten Waters, a mí me llama bastante la atención. No para mí, porque tiene un componente bastante familiar infantil, ¿no? Pero sí para tenerlo en el club y para poder jugar con la familia y tal, pues sí que estaría muy bien. Vamos a la siguiente. Una que va totalmente de la línea de los juegos de ordenador, ¿no? Y hemos hablado antes por WhatsApp, ¿esto qué es? Sergi, de los juegos indies, ¿vale? Sabéis que los juegos indies en las consolas, pues son estos juegos de pequeñas empresas. Y sí, ¿no? Que tienen poco presupuesto, pero que tienen muy buenas ideas. Y, en todo caso, ofrecen una jugabilidad diferente, ofrecen una manera. Vale, pues, trasladándolo al juego de mesa, ¿qué juego de mesa consideramos que ha sido un juego indie, un juego alternativo con mecánicas interesantes, eh? Así que... Realmente nos referimos a mecánicas innovadoras. Correcto. No hay editoriales indie, ni a juegos indie, sino simplemente como trasladado como mecánicas nuevas o innovadoras o que las están dando un kilo de troca durante todos los presentados este año. Correcto. ¿Cuál tienes tú? Yo aquí tengo unos cuantos. Ah, venga, pues vamos a verlos. Yo te ocupo. No, no, no. Como creo que uno lo tienes tú, voy a ir directamente a uno que sé que no tiene, que es el 5-Minute Mystery. 5-Minute Mystery. Este es basado en un sistema que sacaron... Así como se escribe, 5-Minute Mystery, no me sale. Ah, Minutes... No me sale. No, pon 5. Ah, 5. Bien, bien. 5. Y Mystery con dos Y. Con dos Y, perfecto. Ahora, Lore. Vale, la gracia es que tienen... La misma editorial se hizo famosa por el 5-Minute Dungeon, o sea, una mamorra de 5 minutos. Vale. Vale, que consistía en... Tú tenías una mano, ¿vale? Y te salía un monstruo. Entonces, entre todos los jugadores que representaban a un héroe, iban descartándose cartas para cumplir los requisitos de vencer al enemigo. Entonces, te salió otro enemigo, te salió otro enemigo, te salió otro enemigo, te salió otro enemigo. Y así, y había que hacerlo en 5 minutos. Ah, ostras, qué interesante. Exigía una coordinación, ¿no? Entre todos, de... Claro, había que explotar las habilidades de cada personaje para intentar hacer los combos más buenos, no malgastar cartas, etc. Bueno, pues, de ese sistema tan sencillo han sacado un juego de deducción. Este no lo he probado. Vale. Pero sí que tengo en la lista de... Futuribles. Sí, porque claro, me interesa ver cómo en este tipo, con este tipo de mecánica han hecho un juego de deducción. Vale, vale, vale. Porque es un juego de deducción, han hecho un cluedo con la misma mecánica. Entonces, tengo que verlo. Vale, qué interesante. Sí, sí, sí. De hecho, tenemos una de las categorías, habla de juegos de misterio también. Y este podría también casar en las dos categorías, ¿verdad? Veo que está a la venta en... Está a la venta en Amazon, por ejemplo. Pone que está a la venta en Amazon. 25 euros. Sí, sí, sí. Salió, sí, salió... A verano. Ah, en verano, ostras, vale. No, y me ha apuntado también la editorial, porque tampoco la conocía. Vale. ¿Tú tienes algo de ellos? No, 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 probé el cinco minutos y perdonaste. Era la copia de uno. Ah, vale, vale, de acuerdo, de acuerdo. Vale, yo digo uno y después vamos añadiendo. El canvas. No sé si lo tienes... El canvas. El canvas. El canvas. Como es la misma mecánica que el Mystic Bay y demás, pues no. Correcto, sí, este canvas, ¿eh? Lo que pasa es que veo que estoy haciendo trampas porque aún no ha salido. Creía que había salido en inglés, pero no ha salido. Pero bueno... Pero sí, no ha salido aún. De hecho, el Kickstarter es todo un Kickstarter, ¿no? Sí, sí, yo estoy dentro del Kickstarter. No ha llegado, pero creía que había llegado ya a mecenas americanos. Bueno, es una mecánica muy bonita de colocación de cartas dentro una de otras, como pasa con el Mystic Bay, ¿no? Y otro juego que también saldrá en la lista, ya veréis, ¿vale? Sí, supongo que aquí lo que han aprovechado es la misma mecánica de solapar cartas de acetato, hacer cuadros. Sí, 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 vale. El resultado es bonito. Es bonito. ¿Tú cuantienes? Yo, entre... Bueno, Editorial Indy no va a ser, ¿no? Pero como mecánicas, bueno, no muy innovadoras, pero lo tengo en un corazoncito y era en un sitio donde lo podía colocar, es al faraón. Y quería meter dentro de esta categoría al faraón. Vale. Es un juego que salió en ese pasado. Sí, me gusta mucho. Y, como diría, es un familiar, pero no es un familiar, es un pelín más duro, es un familiar fluido. Sí, lo tenemos en el club. Y este juego es muy accesible y muy curioso porque al final no deja de ser un rondel o una colocación de trabajadores donde la rueda central va girando, entonces necesitas gastar los recursos de esos colores para entrar en la sección y hacer la acción del sector. Sí. Y está muy chulo. Sí. Supongo que una mecánica se lo ha repetido en más de un sitio, pero a mí, tal como lo han llevado en este juego, me ha gustado. Está muy bien. Sí, tiene este tablero circular, que, bueno, a mí me recuerda al París, ¿no?, del Kisling, pero no tiene nada que ver el juego en absoluto. Y es muy divertido, la verdad es que es muy divertido. Sí, tiene estas losetillas, el tablero se puede ir colocando. Sí, el tablero lo puedes organizar para que te cambie la partida, porque la puntuación depende de cómo coloques esos. Ah, es verdad, también hemos hecho trampa. También hemos hecho trampa, que es del 2019, es verdad. Bueno, está bien. Yo voy de ESEN a ESEN. Sí, ya me lo has dicho antes, es verdad, por el WhatsApp. Vale, yo añado. El problema está en que si incluyéramos los juegos de este ESEN, que no han salido aún, que no están en formato físico, llegado, claro, diríamos todos los de la lista de ESEN del año pasado. Claro, claro. Bueno, este no me sale ahora, se debe describir de otra manera. Claro, el Waite Lange, aquí también está haciendo trampa, porque este ha salido en este ESEN. Sí, pero como ha salido, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que como ha salido luego, ahí, como ha salido luego en castellano, por eso lo he querido añadir, ¿entiendes? Ah. Porque ya ha salido en castellano. Ay, ¿qué hora? Ahí ya está. Ah, pues no, mira, el 2019. Sí, ha salido en castellano, ha salido en castellano a finales de diciembre, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entonces, por eso lo he querido añadir. Este sí que tiene realmente una mecánica innovadora. Es del 2019, pero en verdad ha salido ahora. O sea, pone 2019, pero no es cierto. Ha salido ahora. Y es uno de los juegos que quería comentar que este ha escalado también de una manera loca. El número 15, número 15 de Party, ¿de acuerdo? Este tiene una mecánica muy curiosa. ¿Lo conoces este juego? Sí, sí, sí que lo conozco, sí. De hecho, lo iba a meter en otras categorías. Ah, ¿ves? Sabía que había salido... Sí, ¿ves? Claro, salía ya fuera de ESEN y ya no lo quería ir. Claro, mira, Arrakis lo ha lanzado ahora en diciembre, ¿vale? Bueno, es igual, total, que es un juego, pues nada que tiene. Es muy curioso, es un juego de estos típicos de hablar, ¿no? De palabras, pero esta especie de track se va moviendo hacia un lado o hacia otro según lo caliente o lo frío que está de la palabra que dices, ¿no? Bueno, es un poco complicado explicar, ¿no? Pero... Claro, no, es... Es muy chulo. Si cogemos un punto de código secreto donde tienes un maestro de espías, pues el maestro de espías tiene dos palabras. Y entonces, él gira la ruleta y él está viendo una posición en la que tiene que acabar la búsqueda. Exactamente, sí. Por esas palabras, le tiene que decir una palabra que se acerque lo máximo posible al nivel que le sale a él. Y el resto de jugadores, pues, van diciendo, van moviendo donde creen que tiene que estar la... A esa temperatura, ¿no? Ese, sí, sí. Es muy curioso, yo pienso, además, es bastante infinito. Es decir, puedes ir poniendo para palabras ampliaciones, es el tipo de juego de estos que jugábamos antes de todo este boom de juegos. Jugábamos y eran juegos, pues, de esto como el... Y aún así, una de las ventajas que tiene este juego respecto al código secreto, algo que digo secreto, cualquier juego de estos en los que puedes hacer una asociación entre palabras y dibujos, es que, claro, la puntuación que tienes que buscar no siempre está en el mismo sitio. Claro, claro, exacto, exacto. Entonces, claro, un día tienes muy caliente y tienes que decir algo, digamos, templado, y la misma partida tienes que decirlo o muy caliente o no tan caliente, o más frío. ¿Dónde está este... Este es donde te, claro, lo que solamente está viendo, digamos, el maestro de... Yo, normalmente, los juegos party no me gustan y solo absolutamente los juego normalmente o con mis hijas o en el colegio, ¿no? Pero este juego lo he jugado solo una vez y llama la atención. Es decir, no importa volverlo a jugar, ¿no? Es decir, es adecuado para todo tipo de público que quiera jugar, ¿no? Porque es entretenido. No lo tengo, pero, bueno, llama la atención. Sí, 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 sí. Vale, seguimos con las categorías. ¿Tienes alguno más? No, ¿verdad? No, no. Una categoría que hemos puesto también son estos juegos de misterio, ¿no? Estos juegos de... No de terror, sino de misterio o de escape room, ¿no? Que ahora parece ser que están muy de moda, ¿no? Yo he querido poner uno, empiezo yo si quieres, que es de Instagram. He querido poner este, el Instagram del pack, bueno, de GDM, ¿no? Es, digamos que casa con dos categorías, con la que acabamos de pasar de categoría alternativa indie, ¿no? Y también casa con estos juegos de misterio. A ver, no es mucho misterio, pero sí que es un poco de escape, ¿no? Ya he jugado a los dos. Uno lo tengo yo y el otro me lo dejaron, mi hermano me lo dejó. A ver, ¿qué pasa con estos? ¿Tú has jugado a estos? No, no, no he jugado aún. Son juegos que hay fotos, hay fotos. Es la mecánica innovadora. Nada más, nada más. Son fotos y entonces cada uno hace un poco alusión a su anterior juego, al Sherlock, en el sentido de que esta vez no son cartas, sino que son fotos. Cada uno tiene fotos secretas y entonces se tiene que compartir las diferentes informaciones que hay en la foto. Entre todos, se tendrá que responder a una serie de preguntas, como pasa en el Sherlock o como pasa, por ejemplo, en el Incómodos Invitados o en el Absoluto Cluedo, ¿no? Quién lo ha matado, dónde lo ha matado, qué ha pasado, un poco esto, ¿no? Pero la mecánica es muy entretenida, muy sencilla. Jugamos, mira, jugamos el 26 de diciembre. A ver, perdonad, aquí, fuera, gracias. Jugamos el 26 de diciembre y la verdad es que, bueno, gustó muchísimo, gustó muchísimo. Entonces, bueno, vale, otra vez sale esto. Muy bien, gracias. Vale. Entonces, sí que sé, ha entrado el correo, ¿te has visto? Vale. ¿Cuál tienes tú? A ver, yo aquí pensaba que ibas a meter este y, claro, como nuevos, nuevos de este año, claro. El blog, tal, pero el nuevo, el blog no vendría a ser uno nuevo, sino sería una serie de... Desde luego, sí. El nuevo creo que sería el Adventure de The Beast, pero voy a poner el Black Sonata. Ah, bien, sí. Vale, es un juego de deducción, no es un juego de misterio, pero entra dentro de la deducción y podría entrar también dentro de las mecánicas innovadoras. Sí, la verdad es muy chulo. Sí, sí, yo lo tengo. Es un juego muy curioso y es solitario, a ver, o sea, es una deducción de solitario, en el que, pues, vamos dando vueltas por Londres y vamos detrás de una dama, ¿vale? Tenemos que adivinar qué dama es. Para adivinarla, pues, tenemos que saber qué tres símbolos que la identifican, o sea, tenemos que deducir qué tres símbolos la identifican y una vez lo tengamos, pues, intentar atraparla. Sí. La gracia está en que para obtener esos símbolos, ¿vale?, tenemos que ir primero a las localizaciones, quedarnos con la localización y intentar coincidir con la dama en esa localización. Sí. Entonces, las cartas de localización tienen un agujerito, no sé si se verán en las fotos, que si lo pones junto con la carta de la localización en la que estás en ese momento y te has encontrado con ella, te mostrará un símbolo. Si es el símbolo de tu dama... Mira, aquí se ve, aquí se ve bien. Los agujeritos coinciden con los de la carta de localización, que tiene un texto detrás. Y entonces te dan un simbolito de esos. Ahí está. Sí, es muy bueno. O lo tendrás con el símbolo, si lo has acertado. Sí, sí, sí. Y ya digo, está muy, muy, muy guapo. ¿Lo tienes, lo tienes este? Yo he jugado con la ampliación también y es muy chulo, ¿eh? Es muy entretenido, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy entretenido este, oye. Black Sonata, bien, un juego de misterio. Bueno, vamos a pasar a la tercera categoría. Una categoría que ya es solo de juegos de mesa, pero también hablando como de Marios y cosas así, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de parties. Vamos a hablar de parties. Un juego party. Viendo también, viendo también la... Si quieres pongo yo el mío. Este. Este, claro, este es un poco de trampa. Esto pasa, ¿no? Nosotros en territorio español. Este pone que es del 2018, pero no. Acaba de sacarlo Maldito Games, ¿de acuerdo? La editorial Cosmodrome, sabéis que es la editorial, ya es partner de Maldito. Tiene, por ejemplo, el de los teléfonos, el smartphone, ¿no? Y, bueno, el juego, no sé si lo has jugado. Yo lo he jugado en el colegio con los críos que lo tenemos. El juego lo que tiene es... Ah, mira, esta es la edición de Maldito. Bueno, representa que... ¿Lo conoces este? No. O sea, sé más o menos de qué va, pero no lo he jugado. Bueno, a ver. Va de que somos una raza alienígena y entonces los terrestres han de intentar adivinar nuestro vocabulario, nuestro léxico. Hay todo este montón de diferentes tarjetones que representa que son diferentes palabras. Entonces, cada jugador tendrá que intentar adivinar estas palabras, este léxico, y puede ir escribiendo como el símbolo. Entonces, cada... Bueno, vas tapándote y tienes... Exacto. Y tienes estas palabras. Entonces, él pasa un poco como código secreto. Tú tienes esta especie de código y tus pistas son las pistas de cada uno de los colores. En definitiva, has de intentar adivinar el vocabulario, el léxico que tiene el extraterrestre. Bueno, muy divertido, muy divertido. Yo lo estoy valorando mucho, esto que está haciendo maldito Ames, que no solo está cogiendo juegos de cuna, ¿no? Juegos potentes de euros, sino que está añadiendo, evidentemente, en su catálogo, con muchas editoriales, han ido haciendo juegos más friendly, ¿no? Juegos más para todos los públicos. Ocho años, ¿vale? Lo tenemos en quinto, quinto y sexto, peso dos, y funciona muy bien, funciona a la perfección. Además, son esto, media horita, más o menos, y nos da muy bien para esta hora que jugamos en el taller de juegos de mesa, ¿eh? Bueno, siete personas, ¿no? Vosotros normalmente jugamos cinco o seis, bueno. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué tienes tú por ahí? Hombre, si hay un party que se ha hablado mucho este año, ha sido la tripulación. Venga, exacto, la tripulación. La tripulación. Ahí está. Sí, 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 sin duda, sin duda. Ahí está, ¿eh? Un juego familiar, un juego... Mira, el número tres es de familiar, no te lo pierdas, ¿eh? El número tres, ¿eh? Ostras. Sí, este también lo he jugado. A mí no me llama tanto, tanto, tanto la atención, ¿eh? No me gustó tanto. ¿Tú te ha gustado mucho? Yo no lo he llegado a jugar, no me he conseguido reír con tanta gente aún. Sí, yo lo tenía en inglés y ya lo jugué bastante, pero vamos, que está bien, pero bueno, ahora saldrá, ¿sabes? Has visto que saldrá una segunda reimplementación del juego, ¿lo has visto? Sí, como una segunda parte. Sí, como una segunda parte, ¿vale? Pero no es, a ver, no sé si estará aquí... No, claro, estos son versiones de otros juegos, ¿eh? Pero no es lo mismo. Saldrá otro juego también, un poco en la línea, sí. Es como un juego de cartas con diferentes retos y muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y hay 50, es una campaña de 50 posibilidades y es jugar cooperativo, juego cooperativo. Bien, bien. Bueno, seguimos. Vamos a los kickstarters, ¿no? Pero, hombre, no te vayas, que ya te vas a tu terreno y te vas a tu terreno. Bueno, hombre, si hay que hacer un repasillo bueno, pues, hombre, no hay que olvidarnos del Point Salad. Y va con la moto, yo. Que a principio de año, pues, también lo reventó. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es? El Point Salad. Ah, tienes razón, ostras. Sin duda. Sin duda, este lo reventó, sí. Ah, 2019, pero en castellano salió en el 2020, tienes razón. Bueno, y se presentó en ESEN del año pasado. Correcto, sí, sí, sí. Point Salad, muy bien, sí, sin duda. También lo tenemos en la ludoteca del colegio. Jugué el martes, creo. Sí, muy chulo. Este, muy familiar, sin duda. Y es divertido, oye, es divertido, ¿eh? Sí, sí, es divertido. Es un poco farragoso el setup, pero te acostumbras ya. Vas a hacer las mismas cartas, quitar según el nombre de jugadores, pero la verdad es que es muy divertido, ¿eh? Sí, y esto que las cartas tengan dos funciones, ¿no? Que te puedas... Sí, es divertido. Sí, sí, ¿no? No me acordaba de este, ostras. Claro, es que los juegos pasan, pero... No, 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 y este está muy bien tenerlo. Para todos los tipos de jugadores, tenerlo en casa está bien, porque te viene gente que no es jugona, le sacas esto y es fácil de explicar. Y bastante, bastante adictivo, estoy pensando, ¿eh? Oye, ¿eh? Porque mis críos del cole... Oh, el point, el point, es verdad. Bien. Sí, me sublinco también, también. Point salado. Es muy... Sí. Hubo un pequeño problema con las cartas de Debir, ¿verdad? Que yo tengo la versión de Debir en el cómic. Sí, están mal cortadas algunas. Están mal cortadas, pero no, tampoco es grave. Debir, si tiene algo, es el porpeto, ¿sabes? No tiene importancia, no tiene importancia. Seguida los... Sin duda, sin duda. Vale, pues ahora sí que pasamos a los kickstarters. Ah, pasamos, ¿no? Pasamos, porque en los kickstarters no hablo yo. Y meto el último, meto el último party, porque claro, todos estos parties son para grupos grandes y tengo uno que funciona bien, a dos. Es el Conspiracy. Ya con este lo dejo. Vale, vale. Conspiracy. Sí. El Abyss Universe. El Abyss Universe, sí. Ostras. Se salió... Do it. A finales de año, sí, sí, lo trajo Do it aquí. Y la verdad es que es un... Es un pull-your-loop interesante. Pues no. Tiene que hacer mayoría, tiene todo un poco y está muy bien enlazado. Ostras. Y son partidas muy rápidas, hasta cuatro jugadores creo, pero a dos funciona, la verdad es que bastante bien. Qué guapo. Y con el arte de la Byss. Claro, claro, el arte de la Byss es increíble, sí, sí. Pues este, ocho añitos, media hora, bien, peso, sí, claro, un juego de cartas, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Este, claro, como ahora hace meses que no hacemos lo de gastro-yorks, Artur y Yolanda hubieran venido en alguna de las comidas, de las cenas que hacíamos, y nos lo hubieran presentado y tal, pero claro, ahora de esto no lo tengo en seguimiento este. Ostras, sí, pues este también es interesante. Le daremos una búsqueda. Conspira, sí, ¿vale? Avis de Universidad. Ya te dejo lo que es, Artur, es que ahí yo no he entrado ninguno. No, he puesto solo dos, porque sí que es verdad que han habido muchos, pero quiero resaltar dos solo. Este es el primero, Perseverance, el último, es el último juego de Castaways. A ver, ¿sale o no sale? Castaways. Te sobra una R. Pero estos son campañas de Kickstarter, o sea, ¿estás valorando campañas de Kickstarter durante este año o campañas que ya han finalizado? No, claro, son campañas del año 2020 que ya han finalizado, ¿de acuerdo? ¿Ese ha finalizado ya? Este finalizó, sí, uy, este es de... Ah, vale, que finaliza la campaña, no el... Claro, este ha finalizado la campaña... O sea, campañas del 2020, ¿no? Sí, exacto, campañas del 2020, exacto, campañas del 2020. ¿Esto cuándo se fundó? ¿Esto se fundó? ¿Esto cuándo se fundó? Pues no lo sé cuándo se fundó. Pero a mediados de año. A mediados de año. ¿Sabes? Sí, bueno, es igual. Tampoco nos vamos a entretener mucho porque a este le quería llamar la atención porque primero que sale en castellano, ¿eh? Son la editorial Mindclass Games, ¿eh? Anachrony. Bueno, es una editorial que a mí me gusta mucho. El Tricerion, son juegos que me gustan a mí mucho. Son euros pesados, euros potentes, pero que me encantan. Aquí han querido sorprender con una especie de juego alternativo donde habrán, sabes que habrán tres... Y ahora han presentado dos capítulos en esta primera entrega. Una entrega guapísima con, ¿vale? Como dos episodios que lo puedes jugar en stand-alone o puedes jugar primero uno, expresa el otro o directamente el dos o el uno como quieras. Entonces, los dos juegos son diferentes. El primero, digamos, que es como defender la torre. De construcción, de defensas de la torre, digamos que esto es tu territorio y aquí van entrando los dinosaurios y has de poner como defensas. Y el segundo es una colocación de losetas, exploración, recursos y tal. Puedes jugar esta campaña. No sé si este lo tienes en cuenta, ¿lo conocías, este? Sí, sí que lo conocía. Lo que me quedó con la duda es saber si el capítulo uno, o sea, como acaba tu partida, afecta al capítulo dos. Porque al ser diferentes mapas, creo que no. Sí, sí, afecta en el personaje, en tu personaje, que ganarás como, sí. No afecta en lo que es la partida en sí, pero si haces el modo campaña, es decir, uno y dos, afecta en el personaje. Incluso, puedes dar el mismo personaje, evoluciona y tiene una ficha y una miniatura diferente. El mismo personaje, digamos que se ha hecho, bueno, ha cogido más experiencia y tal, ¿vale? Entonces, sí, afectan en un sentido. Luego también fueron, claro, fueron desbloqueando diferentes cosas, que si cogías el Kickstarter este, pues, ves, aquí están todas las figuritas con las dos esculturas para los diferentes episodios, ¿no? Digamos que la misma persona, se ve aquí un poquito, la misma persona, como han pasado los años, ¿no? ¿Verdad? Bueno, es un euro, evidentemente, pero que tiene este componente narrativo en pequeña porción. Sí que criticaron los dinosaurios porque había pocos, solo habían tres tipos, ¿vale? Pero luego hicieron a, claro, como se fue desbloqueando, hicieron más. Estos 64 soldados los regalaban y servirán para el episodio 3 y 4 y nos los descontarán, ¿vale? Pues, bueno, bien, es un juego, no sé si lo conocías, Didi, David. No, 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 no te decía nada, ¿no? Ah. Estoy hablando de él. Bueno, es un juego que llama la atención y la campaña fue muy chula y, bueno. El otro que he puesto es Darkest Dungeon, ¿vale? Han habido muchos, ha sido una locura este, este creo que no, me he equivocado. Bueno, sí, me he equivocado, porque he puesto, he puesto el, he puesto juego, el juego de consola, ¿sabes? A ver, la N, venga, aquí está. Este, bueno, ¿te suena este, sí, no? Claro. Sí, sí. Bueno, la campaña también finalizó, finalizó con, ¿dónde está? Finalizó con, ah, no, aquí en campaña. Finalizó con 5 millones de dólares, 28.000 personas. Ahora nos acaban de enviar el pledge, ¿sí? Es un juego que bebe del juego de consola, de ordenador y nos viene directamente en castellano. Es un juego de mazmorreo, muy difícil, que vas avanzando lateralmente con los personajes, muy narrativo y que es muy chulo para jugar en solitario, por ejemplo. Yo cogí el básico, cogí el básico, pero te vienen montones de miniaturas, montones de personajes, bueno, una locura, ¿eh? Muy chulo. Sí, es miniaturas, David, no es un euro, ¿eh? En absoluto, en absoluto es un euro. Es un juego de miniaturas que se puede jugar muy bien en solitario y se puede jugar mucho con personajes. Cada jugador lleva un personaje diferente y van luchando contra estas criaturas. No sé si has jugado el juego de consola. No, no he jugado. Bueno, es ir avanzando e ir destruyendo. En el base que yo cogí te regalaban este, el color, bueno, estaba incluido esta ampliación. Pero hay cuatro ampliaciones más, no he entrado en ninguna porque ya demasiado, ¿no? Si al final gusta, pues puedes ir entrando y las cajas, ¿no? Si no te llegan 80 cajas y no da tiempo de jugarlo a todo. Claro, Océans es el juego de arte, el juego de arte al mejor arte. Océans. Yo voto por Océans. Creo que no estoy compartiendo. No estoy compartiendo, pero... Bien, aquí está. Había muchas a elegir. Por ejemplo, me gustaba mucho el Mars también. A mí la cerda me gusta mucho. Pero he querido resaltar Océans porque es una preciosidad. Es una preciosidad. Como euro no lo conozco, estuve viendo gameplays y no me acabo de convencer para cogérmelo. Sí que me gustaría poderlo tener, que alguien lo tuviera y poderlo jugar. Es un poco egoísta, ¿verdad? ¿Tú lo tienes? No, no lo tengo. ¿Lo has jugado? Tampoco, tampoco. Ah, vale. A mí me llama la atención, pero el arte es una preciosidad. Es un arte así, alternativo, ¿verdad? Con estos colores tan pasteles. Bueno. Bueno, el arte es subjetivo. Sí, desde luego. Puede ser que no te guste, ¿no? No te gusta. A ver, las cartas tienen que estar chulas, ¿no? Sí, sí. Claro, lo comparas con el mejor y, claro, pierde, pierde. Vale, Juan, Juan. Claro, por ejemplo, ha sacado el canvas también. Pero bueno, el mejor obviamente es Omar. El arte de Omar. Ese dibujo. Sí, sí, yo lo he dicho también. Claro, claro. El Omar. El Omar es una locura de precioso, sí. También si hubiéramos hecho, habíamos pensado al principio también hacer componentes, ¿verdad? De componentes hay bastantes interesantes. Pero bueno. Que esta caja vendejuegos. Sí, esta caja vendejuegos. Sí, sí. Bueno, es una preciosidad también. Sí, sí, sí. Sí, o más. Un arte increíble. Mira, nuestro amigo la cerda con el mapa extendido. Este lo tienes tú, ¿no? Sí, este sí. Sí, sí. Este es muy chulo. La verdad es que sí, es muy bonito. Y he querido poner también este de Océans precisamente porque le da este toque alternativo, este toque peculiar, ¿sabes? Bueno, estamos un poco más de la mitad. Nos quedan como tres apartados, ¿no? Vamos al juego fenómeno del año. Juego masivo, en boca de todos, ¿sí? Vamos a ver. ¿Tú qué has puesto? Creo que aquí deberíamos competir los dos. Aquí deberíamos competir los dos y debería ser el Tainten Grail. Sí, el Tainten Grail es un juego que ha llamado mucho la atención, sin duda. Creo que ha estado presente en podcast, en medios, se esperaba con mucha ansia. O sea, yo creo que ha sido su año porque, sí, ha sido su año. O sea, ha llegado a los backers, se ha jugado, se ha vendido en tiendas, que quieras o no, eso también hace mucho. Y llegó también justo en el periodo este que empezamos a entrar en pandemia. Es cierto, es cierto. Ha ido muy bien poderlo tener, ¿sí? Porque yo ahora he dejado de jugar, pero porque también empiezas en el cotidiano. Pero es cierto de que está muy bien, ¿eh? Claro. Yo, además del Tainten Grail, he puesto dos más, que a lo mejor sorprenden, pero me han llamado la atención. Uno es este, los Unmatched. No sé si los tienes... A ver, por ejemplo... Sí, estamos hablando de fenómenos, fenómenos. O sea... Claro. Y creo que este no llegó ni a tener su semana de gloria. El Unmatched. Sí. Este lo he puesto, no solo porque, claro, no ha durado tanto, ni mucho menos, ni se ha alargado tanto en el tiempo, pero como juego coleccionista, de coleccionable, que puede llamar la atención ahora cuando lo saque, ya lo sé que es 2021, pero cuando lo saque TCG y circule, ¿no? Y están haciendo referencia a cantidad de películas, series, entonces, bueno, personajes míticos, ¿no? Yo creo que está bien como juego y ha dado en el clavo... El juego está muy interesante porque te permite... Es como una especie de... Es como lo que han hecho con el Funkoverse. Al final es coger diferentes cosas y mezclarla. Sí, es cierto. Pero dentro de esta categoría, pues claro, si quieres meter este... Tendríamos que meter, por ejemplo, el Marvel Champions o... También, también, sí. El Señor de los Anillos o todas las recurrentes de... Claro, porque eso siempre está en boca, ¿no? Siempre está en boca. Claro, yo creo que este fenómeno no lo metería. Yo creo... Sí, es verdad que no llama tanto la atención como un Tentengre, que es una cosa exagerada, o como el otro que tenía reservado. Pero, mira, quería como mínimo llamarle la atención y, sí, comentarlo. El otro que tengo apuntado es la nueva implementación de Glumhaven, ¿eh? El JAWS... Pero ese sale para este año, ¿no? No, ese ya ha salido. Ya ha salido en inglés. Ha salido en inglés, ¿eh? Y mira dónde está ya, David. El 4. Yo no sé. Y el 9 general. Este ha salido y la gente lo está jugando. Está en mucho podcast. Todos los podcasts lo han... Diciendo que no es tan profundo como el básico, que nosotros lo estamos haciendo. Hacíamos la campaña desde marzo que no jugamos. Pero ha reducido cosas. Todos los podcast lo han hablado. No ha salido ya en Kickstarter, ha salido directamente en tiendas. Bueno, no sé. Y yo creo que este... Yo no sé si desbancará, David, al número 1, Glumhaven, de la lista general. Yo no lo sé. Si vemos la lista general... Si vemos la lista general del... Al final, vota a quien se lo compre. Eso es cierto, eso es cierto. Sí, pero fíjate que está al 9 y el 1 está su papá. Está aquí, o sea que no sé. Sí, es un juego que la gente lo ha hablado mucho. Y fíjate que hay 7100 ratings, ¿no? Comentarios. En cambio, en el Unmatch, creo que hay 1800 solo comentarios. La gente ha ido comentando. Este es el básico, digamos. Bueno, sí, es totalmente diferente. No tiene que ver nada, ¿no? Y en el Tintengred, mirad, miradlo. ¿Cuánto había en el Tintengred? El 7000... Ah, no. El otro, el otro, el otro, el otro. ¿Sabes? Buscaba el Tintengred. Aquí está. ¿Cuántos comentarios tiene? 5700, más o menos. Sí, claro. Tiene mucha gente que ha ido comentando. Tiene más comentarios el otro que este, ostras. Vale. Sí, sí. El Tintengred lo ha petado. Y, bueno, está muy bien. Bueno, al menos anual, si recoges todo el año, yo creo que este es el 7000. Sí, sin duda, sin duda. Sí, sin duda. ¿Tienes alguno más a que quieras resaltar, así como con trampa? Hombre, a ver, se podía resaltar. Sí. No, no, no hay ninguno más, así que haya sido un fenómeno, por lo menos duradero. Es que, claro, los juegos... Claro. La técnica en la que estamos lo petan mucho durante dos semanas. Se habla muchísimo de... Y luego se... Y luego se pierde, claro. De los únicos que se han ido manteniendo hilo, pues uno es el Tintengred, otro es el de House of the Lion, porque arrastra el Moonheaven. Exacto. Y los que te decía, los LGs, que como han salido periódicamente, va haciendo que se hable de hilo. Claro, va saliendo la ampliación y van saliendo, ¿no? Estos Marvels y... La estrategia para que siempre esté en esas dos semanas de... Los de Tulu, es cierto, es cierto. Sí. Pasamos al mejor euro, que he querido yo también sorprender. No he puesto los que tengo, sino que he puesto unos que me llaman la atención. Mira, así estamos. Dime tú el primero, va. Hombre, a ver, el euro del año. El euro del año. No hay otro. O más. Venga, o más. Sin duda. Este no lo he puesto. Me gusta mucho. No lo he puesto porque sabía que... Bueno, no sabía que lo dirías, pero me lo podía imaginar, ¿vale? Es un euro, ya me lo he comentado. Un euro difícil, 4.63. Un euro que llama mucho la atención porque tiene estas acciones, ¿no? De seguir. El mapa es una cosa bestia. Tantas cosas a hacer. Nunca es la misma partida porque salen diferentes... Las cartas de diferentes posiciones. Bueno, es infinito. Yo solo lo he jugado tres veces. Es una pena porque en casa no... Bueno, no jugamos. Pero bueno, no sé cuántas has jugado tú. Has jugado más, seguramente. Me dijisteis, ¿no? Un montón. Sí, ¿no? Sí, sí, no sé. 14 o 15, creo. Sí, ya me dijisteis. Sí, sí. Bueno. Mira, yo he puesto el primero, el Vizcondes, del Reino del Oeste, ¿vale? He puesto este por dos cosas. No lo he jugado, así de claro, no lo he jugado. He jugado al resto de la serie. He jugado a paladines, ¿no? Bueno, todos estos también los he jugado. Este no lo he puesto. He visto bastantes gameplays. Me llama muchísimo la atención el trabajo que está haciendo esta gente, Garfield Games. No tiene mucho parecido. No tiene mucho parecido. Tiene este rondelillo. ¿Tú lo has jugado este, David? Sí, sí que lo he jugado, sí. Vale. Tú tienes este rondelillo. Ah, sí, ya me lo habías dicho. Mejor, mejor. Tiene este rondelillo que a mí me llama mucho la atención. A mí me gusta mucho, ya lo hemos hablado en otros programas, los juegos que tienes en tu tablero, cosas que vas retirando y vas colocando. Me encanta esto, me encanta. Y, bueno, no sé. ¿Qué te parece este? A ver, el más flojo, el más fuerte. A ver, yo la saga esta la resumo en el número de personas a las que vas a jugar. Vale. Así de claro. Si vas a jugar a dos, yo creo que paladines es el mejor. Si vas a jugar a tres, probablemente Viscondes. Viscondes sea el mejor para jugar a tres. Y si vas a jugar a cuatro, arquitectos. Vale. O sea, las mecánicas tienen, o sea, la gracia de cada uno depende del número del jugador. Es decir, el paladines es muy solitario. Es un típico solitario multijugador, pero sí que tiene una interacción. Al paladines es correcta si estás con otra persona, porque es lo que le quitas tú. Claro. Es lo que no coge él. En arquitectos, obviamente, cuanto más gente, más mi persona de esto, más posibilidades de secuestro y de esto, que es lo que le da la gracia al juego. Sí, sí. Y los Viscondes, pues, bueno, supongo que tres o cuatro, es que a cuatro no lo probé. Claro. Pero me dijeron que tres lo acertabas porque buscabas el sitio para colarte en el castillo y en el castillo explotas. Vale, vale, vale. No creo que haya esos choques, porque no hay una pugna real por el castillo. Pero a tres sí, porque alguien tiene que entrar. Y ese alguien que entra hace que se mueva el castillo. Claro. A mí, este no lo tienes tú, ¿no? Entiendo. No. Tenerlo tú no lo tienes. No. No. A mí me llamarás. Ya. Digo, lo que dije, es una pena que no vaya para dos, pero no. Claro. Y yo el paladines sí que lo tengo. Lo que pasa es que yo lo jugué a cuatro. Y a cuatro el paladines sí que a lo mejor se hace un pelín largo. Un pelín largo. Más que largo a los que piensan. Es un solitario, multijugador, y no te lo tienes que esperar. Claro. Y esperas a que el otro acabe con su... Claro. Es verdad. Bueno, este lo digo. Este tipo de juego me gusta que sean a dos precisamente por eso. Porque es donde le estás fastidiando al otro que estás viendo. Lo puedes controlar y el otro te puede controlar a ti. Por lo cual, dices, si vas a hacer esa acción, pues yo me adelanto y te la quito. Claro. Te quito el espacio. A mí me llama la atención. A ver si lo podemos probar un día. ¿Tienes alguno? Venga, venga, venga. No, no, no. Yo solo he sacado un euro. Vale. Yo aquí he puesto otro. Pero es el mejor juego del año. Ah, sí, sí. A ver, bueno, a ver, euros. Pues, ¿por qué hablas puesto al Maracaibo? ¿De mejor juego del año? Ahora veremos, ahora veremos, ahora veremos. No, no. De mejor juego del año no. De mejores euros. Estás hablando si hacemos un... No. Tengo, o sea, tengo este puesto. Míralo lo que es. No sé si lo conoces. Ah, sí, sí que lo conoces. Bueno, es un euro. Es un juego euro. Sabéis que los que pone strategy más o menos se pueden considerar que son los euros, ¿de acuerdo? No lo tengo. Así de fácil. No lo tengo. Puesto dos juegos que no tengo. Este no entré en el Kickstarter. No lo tengo. Pero he visto muchos vídeos. Es uno de los que me supo mal no entrar. No entré porque a lo mejor había entrado en otro y bueno. Pero está... He visto muchos vídeos del top de 10 juegos del 2020. Está muy valorado. La gente le ha gustado muchísimo. Es muy rejugable con mogollón de losetas para ir poniendo. Pero sí que es cierto que sigue esta tónica de sobreproducción, ¿sí? 1200 ratings. Por tanto, a partir de 1000 ya parece ser que la cosa pinta bien. Un 8,6. Es un juego de esta editorial Breaking Games que está sacando cosas diferentes. Un poco sobreproducidas, es cierto, David. Pero que llama la atención. Yo creo que tendrá una segunda edición esta, sin duda. Y bueno, me llama mucho la atención. Lástima que no entrara porque ahora volverlo a conseguir es muy difícil si no hay otra... Otra... Bueno, otra reedición en Kickstarter, ¿verdad? Bueno. Este lo tenías en... Lo tenías en el... No, ¿no? Bueno. ¿La editorial la conoces? Pues la has quedado. Sí, mira, tiene este otro. ¿Ah, este otro? Sí, el Race of Thrives. ¿Vale? Que es uno que salió una ampliación. Salió. Ahora hicieron el Kickstarter de la ampliación. Que lo... Salió el Kickstarter, pero creo que aún no lo han dado a los backers. Este no entré yo tampoco. ¿Vale? Pero bueno, que tienen juegos interesantes a tener en cuenta. ¿Vale? Bueno. No tenías ninguno más. Luego el Maracaibo. Bueno, claro, si hablamos de... En vez de escribir mejor, vamos a hacer así una especie de mención. Yo creo que... Maracaibo a... Sí. Claro, los 15 años salieron buenos. Sí, Maracaibo... Maracaibo, el Marfalas, salió también en Cooper Island. Correcto. Claro, todos los que van a funcionar un poquito. Como mínimo enseñarlos, estoy de acuerdo. El Maracaibo es un juego que me gusta muchísimo. ¿Cómo es que no? Bueno. He jugado unas tres o cuatro partidas. Me gusta muchísimo. Complicado, Fister. No sé si me gusta ya un poco más que el Grecoest Trail, que me encanta. Muy rejugable. La verdad es que es muy rejugable, David. Muy rejugable. Sí, sí. No sé si se empezó a hacer la campaña, pero la campaña, la verdad es que... No, no he hecho la campaña. Te va cambiando el tablero, te va cambiando la forma de jugar. Ostras. Sí, sí, es muy guapo, es muy guapo. Luego, ¿qué decías? El Cooper. Cooper Island. A ver. A mí es uno de los candidatos a Mejorarte, porque la portada... A ver, sí, es muy guapa, es muy guapa, sí. También de peso 4,15, también dentro de la categoría de estrategia. Está marcado como el 2019, pero en castellano salió en el 2020, ¿verdad? Son deles en pasado. Son deles en pasado que... Claro, te presentan allí y luego, pues claro, los puedes adquirir, pero salen durante este año, exactamente. Correcto, salieron en el 2020. Un juego muy complicado, un juego guapo, denso. A mí me gusta mucho este. Lo he jugado con mis hijas. Lo he jugado con mis hijas. Les ha encantado esta construcción. Vas poniendo estos recursos. Bueno, guapísimo. Y también el cristal, que también lo tengo. Sí, bueno, solo por mencionar los errores. Si vas a... Bueno, el otro. No, hombre, está muy bien, porque así también tenemos este abanico, ¿no? También 2019, pero que también... Este ya era más ligerito, aunque le ponen un 3,74, pero este juego considería... No creo tan difícil este tampoco. Es guapa la mecánica, es guapa la mecánica. Sí, son juegos contados, los juegos contados siempre son buenos. Es muy guapa. Y también otro que le sonó mucho es el Kings Dilemma. Ah, sí. No es un euro, pero no has puesto categoría de juegos... Kings Dilemma, Kings Dilemma, no de Kings. Sí, cierto, Kings Dilemma. A ver, aquí está, mira, mira, sí. Este lo acabaste... ¿En español hace poco? Sí, sí, ha salido hace poco, en noviembre. Lo compró Vicens y lo ha jugado en casa. La campaña, me decía que han acabado la campaña hoy, precisamente me lo decía, que he ido al despacho, que nos ha llegado el Kickstarter de Bloodborne. Nos ha llegado para el club, nos ha llegado hoy y, bueno, lo abriremos. Y han acabado la campaña de Kings Dilemma, ahora hará la de Vampiro, la de Mezeta. Y este Kings Dilemma, sí, este, oye, muy bien, este llamó la atención muchísimo y en el 2020 ha salido. ¿Tú lo has jugado, este? No, no, no. De hecho, claro, estaba esperando a juntarnos con alguien para poder plantearme la compra. O sea, al final estos juegos se disfrutan siempre a tope de jugadores. Porque al final cada uno representa una casa. Correcto, sí. Y claro, va intentando, pues, convencer o sobornar al rey de turno, que es cualquier otra de las casas, para que haga acciones que en un futuro pueden ser relevantes para su casa, para los casos favorables. Tiene un poco de dependencia con el grupo, dicen. Sí, sí, totalmente. O sea, que, pero bueno, que se lo han pasado muy bien, que no es nada complicado y que en absoluto es rejugable. Ojo, no es rejugable porque tienes, bueno, no sé si puedes comprar un pack de rejugabilidad o no lo sé, no, 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 no lo recuerdo. Pero bueno, que les ha encantado. Sí, Kings Dilemma, es verdad. De hecho, hay muchos del año pasado, hay muchísimos. No sé, pero bueno, era para dar un poco, tienes razón. Sí, es así que han salido hace poco y que por culpa de la pandemia yo creo que no han salido tanto que no deberían. Es verdad. Uno es que ha salido sin pena y gloria. Sí. Y ha pasado. O creo que ha salido sin pena y gloria porque debería ser uno de los bombazos del año. O sea, ha esperado. Correcto. Sin duda, sí, sí, sí. Bueno, ¿vamos al juego del año? Venga, vamos al juego del año. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú. Pues yo eso en Mars. Así de fácil, otra vez. O en Mars. Yo creo que es el juego del año. Es un juego difícil, complicado. Un juego del año solo para personas de buquete fino, personas que quieran probar juegos complicados, juegos profundos y es un juego que cuanto más juegas, más detalles leves, más estrategias se saca. Yo no he jugado mucho, he jugado solo tres partidas, pero bueno, que me llama mucho la atención, todas las posibilidades que tiene, bueno, ya lo hemos ido enseñando. Así que, en Mars, juego del año, ¿vale? ¿Tú qué tienes? Yo tengo el Paz para mí. ¡Toma! ¡Miren! Paz para mí, segunda edición. Sí. Este es el juego del año. ¡Toma! Juego del año. Es un juegazo de intriga, de cuchilladas por la espalda, con una mecánica muy, muy sencilla que te hace que entres en la partida muy rápido. ¡Qué bien! Que apenas tengas que consultar las dudas para alguna excepción, se disfrutan las partidas y rápido, o sea, partidas rápidas, se ha convertido en mi Pax Max sencillo y que tiene y destina la esencia de lo que es un Pax. Y, por ejemplo, a Michelangelo y al Joan les gusta mucho este juego, dos jugones que les gusta mucho, yo juego con ellos bastante, jugaba, bueno. A nivel de componentes es flipante también, ¿eh? Un momento. A nivel de componentes es flipante, el tablero es de tela. Es una preciosidad, ¿eh? Y yo creo que la producción ha jugado en su contra. O sea, es muy bonito, lleva mucho los ojos, pero hace que 70 euros se te vaya a hacer. El precio pica, ¿eh? ¿Va incluido el gato? No, ¿no? El gato a lo mejor no va a incluir. Bueno, ah, esta es la anterior, esta es la anterior edición. Bueno, bien. Pax Mamir, tienes razón, ¿eh? Pax Mamir, muy chulo también. Sí, así que, bueno, con esto acabamos esta ronda. Este top, ¿eh? Al final nos hemos alargado casi una hora. Yo pienso que está bien hacer un top así diferente. Espero que os haya entretenido, David. Yo me lo he pasado bien, que sí es lo que cuenta. Muchas gracias, como siempre. Os dejamos para que investiguéis, ¿no, David? Que investiguen juegos. Poca cosa rara hemos... O sea, no nos hemos ido tampoco de los tops normales. Al final, los juegos que más suenan, suelen ser por algo. Sí. Yo, por ejemplo, hemos nombrado algunos que a lo mejor alguien no los conoce. Yo pienso que es interesante. Y así también investigan algún juego, algún editorial. Pienso que está bien. Y así también, pues, bueno, vemos cosas nuevas. Vemos opciones nuevas. Así que muchas gracias. Hasta pronto. Y empezamos en este nuevo año, que ya estamos en febrero. Y, bueno, lleno de kickstarters, editoriales españolas que se lo están trabajando muchísimo. Y, bueno, pues, muchas gracias. Hasta pronto. Unas palabras, David. Nada, nada. Simplemente que hasta el repaso del año que viene. Venga, adiós.